Vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy en este segundo bloque de Mejor de Mañana y recibirlo con un fuerte aplauso porque la verdad que es admirable el trabajo que hace. Estamos con Alejandro Morales Ciancio, médico cirujano, especialista en columna. Bienvenido Alejandro, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Un gusto tenerte acá. Welcome, le podemos decir ya que él viene del hombre, ¿no? Claro, es nuestro mendocino, pero ahora... Exportación. Está trabajando allá, mendocino, exportación, claro. Así es, así es, estoy trabajando. ¿Cómo llegó la oportunidad de irte para allá? Surgió... yo trabajo en el NOTI, hago cirugía de escoliosis en el NOTI y la complejidad de las cirugías ha ido aumentando con el tiempo. Uno genera la demanda, llega a pacientes más complejos, más complejos y llega a un cierto nivel de complejidad de la escoliosis, que es la deformidad de la columna, en la cual requiere un nivel de conocimientos extra. Hay dos lugares en el mundo que hacen cirugía robótica, que es lo que estoy haciendo en Londres. Apliqué para ir a formarme allá, quedé seleccionado, empecé a trabajar y bueno, básicamente... ¿Y con toda la familia? No, esa es la parte, no, esa es la parte... Complicada. Es la parte complicada, no, era, los chicos están en la escuela, así que yo arranqué en agosto del año pasado, ellos estaban en la escuela, después por suerte los pude ver de diciembre a febrero. Muy bien. Y después, bueno, se hizo duro hasta ahora, que están acá, esa sería una de las partes más complejas, ¿no? Y ahora los has venido a visitar por las vacaciones de invierno, muy bien acompañados, la familia, bienvenidos también. Así es, es una buena cosa. Medicina robótica, dijiste, nosotros como, ¿what? Qué complicado, ¿no? ¿Qué es eso? Mira, sí. ¿Qué significa? Básicamente, vos sabés que me hicieron una comparación súper fácil para entenderlo. Cuando uno hace cirugía de escoliosis en los niños, necesitas tratar de enderezar la columna, explicado en términos sencillos. Si la columna hiciera como una S, así como una Vigo de la Cura. Exactamente, vos tenés que tratar de hacer que eso quede lo más derecho posible, porque a los costados de la columna están los pulmones del corazón, y si eso se sigue deformando, los pulmones se aprietan y se generan problemas en el largo plazo. Lógico. Para hacer eso, necesitas movilizar la columna, moverla. Sí. Y para eso, necesitas colocar algún tipo de prótesis en la columna. Ajá. En la actualidad, lo que hacemos es, vemos una parte de la columna, sabemos dónde están las estructuras para poner las prótesis y las ponemos. Bien. Eso es como volar a simple vista, así no es usar instrumentos. ¿Sí? Como un avión que vuela y vos volás y ves la superficie de la Tierra y decís, hay tu un aterrizada. Un paneo de la situación. Un paneo. El paso siguiente es volar con instrumentos, que es cuando vos ves una parte de la columna y tenés algún sistema, como un GPS, que te permite ver en tiempo real dónde estás colocando esas prótesis. Bien. Y el tercer paso, que es esto que es la cirugía robótica, es que hay una máquina que se asegura que lo que vos ves en la superficie, la navegación del GPS y tu mano, sigan la dirección perfecta. Guau, qué tecnología. Qué impresionante. Impresionante, la verdad. 99% de certeza o de seguridad en la colocación de las prótesis en el tratamiento de la deformidad. Y eso acá todavía no ha llegado, ¿no? No ha llegado, digo ahí. Digo, ¿al país o a la provincia? No ha llegado a Latinoamérica. Ah, ok. Esos centros, es una tecnología súper específica. Y se usan centros que son por continente, es decir, un solo de esos centros por continente es suficiente para recibir toda la derivación de esa zona. Ah, muy bien. Entonces vos recibís no solo pacientes del Reino Unido, me imagino que van personas de toda Europa que tratarse con vos. Exactamente, nosotros recibimos Inglaterra, todo el Reino Unido, que incluye, bueno, Irlanda, Wales, Escocia, toda Europa y Middle East, que sería fundamentalmente Emiratos y demás. Todos esos pacientes son los que se reciben en esos hospitales. Doctor, hablaba de robótica y tecnología puntualmente. ¿Cómo es esto? ¿Es a través de una pantalla? ¿Cuáles son los elementos? Porque entendemos que implica tecnología. Para graficar, ¿no? Para poder graficar en la cabeza, porque también hay cirugías que a veces son a distancia. ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo es, más o menos, básicamente, para poder comprenderlo? Es buenísima esa pregunta. Básicamente, el robot es un brazo robótico, como eso que vos en la tele que ayudan a hacer los autos, ese es un brazo. Que va unido a la mesa donde el paciente está operado. Ajá. El paciente lo ponemos en una posición que es como tomando sol, boca abajo. Y en esa posición hay como una radiografía especial, como un tomógrafo especial de muy baja dosis de radiación, que nos permite saber cómo está el paciente, boca abajo, con los movimientos respiratorios, todo. Esa información va a una pantalla, como esta, y hay una computadora que hace el link, que une la posición del paciente, la información que vos tenés, con el brazo robótico. ¡Wow! En esa pantalla, mientras estoy operando, es como una tablet. Claro. Básicamente, veo las estructuras y programo lo que quiero hacer con la dirección, la angulación, la profundidad, el diámetro. Y después, el robot se encarga de que en cada uno de esos puntos que yo hice en la compu, me permita poner con precisión absoluta el tornillo, por así decírtelo, en la profundidad que vos querés, en el diámetro que vos querés y en la angulación. Es un robot, un brazo. No hay margen de error, impresionante. Qué precisión. No, no hay margen, digamos, un 29% creo que es súper... Claro, súper. Hay que tener mucha mala suerte para que el 9% no juegue en contra. Y ese brazo se mueve y se va moviendo en cada lado de la columna, en la medida que vos vas haciendo todos los niveles. Es un brazo que, como te parece, un brazo robótico. Sí, fue clarísimo. Y estamos muy lejos de que llegue eso acá, me imagino que, bueno, sería un sueño para vos, habiendo podido formarte en el exterior y estar en contacto con esta tecnología, poder aplicarlo en tu país de origen. Y no, bueno, y en tu provincia, por supuesto. Esa es la pregunta, ¿no? Digamos, la tecnología está. No es una cosa que haya que decir, la tecnología está. ¿El contexto es complejo? Sí. El contexto en que estamos es complejo. Por supuesto. Esto es parte de algo que en algún momento va a llegar. Porque, por ejemplo, los centros en el mundo, los centros que trabajan con escoliosis, están haciendo como parte de su certificación, como para la licencia de conducir, que vos tenés que pasar una serie de datos. Sí, claro. Que vos tenés que tener asistencia con imágenes para hacer cirugías de escoliosis, porque es por seguridad. Entonces, esto en algún momento va a llegar. Bien. Si llegamos en Mendoza a hacerlo a tiempo, vamos a hacer el centro para Mendoza, Argentina, Latinoamérica. Van a venir a atenderse aquí. Es un beneficio para los nenes de todos lados, ¿no? De Mendoza, de Argentina y Latinoamérica. ¿Estamos hablando de pediatría nomás en la que se utiliza esto? En este momento se usa para pediatría y para escoliosis, pero en general está aplicado a nenes con problemas de columna súper severos. Pero esto es una evolución. Seguramente en el futuro será parte de lo habitual para cualquier cirugía de columna, ¿no? Doctor, ¿y este tipo de intervenciones también a ustedes les ha ahorrado tiempo? Porque cirugías de columna son bastante complejas, llevan muchas horas. Quizás a través de este brazo robótico también es más corto el periodo de cirugía. Sí, excelente. Es buenísima pregunta. O sea que en el hospital que trabajo, en los dos hospitales que laburo, miden, todo se mide, por suerte. Y al principio, ahora es casi una hora y media menos de cirugía. Es un montón. Es mucho tiempo. Es un montón menos de cirugía. Sí. Es menos sangrado para los nenes, menos tiempo de anestesia, menos tiempo en terapia intensiva y mucha menos incidencia de complicaciones. Porque trabajar con un margen de error del 0,1 al 0,9% hace que los nenes se operen más rápido, se recuperen más rápido y tengan mejores resultados. Buenísimo. Y para cerrar, doctor, me gustaría que nos cuentes un poquito sobre tu beta deportiva, si se quiere, y solidaria también. Porque esto es un atleta. Claro que sí. Sobre maratones, pero a beneficio para ayudar a gente que lo necesita. ¿Cómo es eso? Es así. Uno de... Mi vida es súper sencilla. Mi familia, el laburo y el deporte. Muy bien. No tiene mucha... Son tres pilares por los hospitales. Las tres patas. No tiene mucha vuelta. Desde siempre he corrido. Tengo un grupo con quienes corro, que se llama La Legión, que son uno de los pilares que me bancan fundamentalmente. Y correr, además de mantenerme en estado, es un cable a tierra. En estos momentos complejos que le comentaba así, mi familia, solo. Claro. Como para bajar un poquito ahí. De noche y con frío en Londres. Es complicado. Me ayudaba a correr. Noches de lluvia. Noches de lluvia. Es triste. Y en este hospital que laburo y en otra, una ONG que es para los nenes con lesiones medulares, aprovechan cada carrera que hago y se juntan fondos. Es decir, como que corro con una remera, lo publicito en las redes, en esos lugares. Y por ejemplo, por cada kilómetro que corro, hace una donación un montón de gente y eso permite... ¿Y cuántos kilómetros corres? ¿Hacés la de 42 o...? Hice carreras desde 10 kilómetros hasta 100 kilómetros. ¡Wow! A ver. Es completo el doc. Es tremendo. Y eso junta... Junta mucho dinero. Junta mucha plata. Bueno, un aplauso para el doctor. La verdad que un groso total y qué bueno saber que tenemos estos profesionales que han salido de nuestra provincia, que se han formado aquí, en nuestras universidades y que nos dejan muy bien parados en todo el mundo. Y bueno, ojalá... Nos llena orgullo. Y ojalá algún día, bueno, pueda llegar a nuestro país, a nuestra provincia, todo esto que nos estás contando, Doc, para el bien de los chicos de Mendoza. Así. Ojalá que sí sea. Muchas gracias. Bueno, saludos a la familia que nos han venido a acompañar, que seguramente lo extrañan mucho al papá, pero bueno, tienen un papá copado, es un superhéroe, sin dudas. Gracias, doctor. Un placer con la salud. Gracias.